Aplausos Estamos con la reconocida actriz Gisela Ponce de León enseñándole a cocinar unas torrejitas de choclo con salmón ahumado después de desgranarlo hemos licuado el choclo con un poco de leche y con eso podremos hacer la mezcla para nuestras torrejitas ya tenemos el choclo licuado con la leche igualitos y le vamos a poner un poquito de pimienta también le ponemos un poquito de sal un huevito completo ya, eso es hacer estos son retrasitos de salmón que encuentras en Vivanda que te sirven para ese tipo de preparaciones, ¿no es cierto? y si le quiero poner otra cosa que no sea salmón, ¿qué le puedo poner? este que no sea mariscos ¿lo podés hacer con atún? con un poquito de atún, por ejemplo, queda bien verduras igual manteniendo el tema del choclo, ¿no? la cebolla que hemos rehogado si este le va a dar un dulzor a la preparación aparte del choclo que también es dulcecito si, huele bien rico espérate, acá vamos a agregarle perejil picado y con eso ya podemos ir a freírlas jaja 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 haciéndome en la rueda de pulmón jaja 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 ya está, la que es suficiente sí jaja 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 si salen varias, ¿me puedo llevar una? como para creerme si claro, te puedo llevar a todas las que salga ¿sí? jaja 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 espérate, no tengo cuchara jaja 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 una bolita fuego bajo porque como el choclo está crudo ya acuérdate, eso va a tener su tiempo de de cocción pinta bien pareciera, ¿no? pareciera Gisela ha participado en una divertida película ambientado en el año 68 junto a un gran elenco de actores peruanos que se acaba de estrenar este 31 de octubre jaja 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 y rock a roll 68 es esta película que se estrenó ahorita el 31 ¿de qué tratamos la trama de la película? de estos amigos que acaban de salir del colegio y viven en la punta ya y cada uno son personajes muy, muy particulares y específicos el protagonista es Sergio Yurinovic no sabe bien que hacer creo que quiere dirigir películas está un poco perdido su otro amigo que es un fanático de la música y otro que está perdidísimo y está pensando en chicas está Sergio Yurinovic Mariana Andachem que hace del asunto romántico del protagonista Jesús El Zamora, Manuel Gold, Norma Martínez, Pablo Saldarriada, Javier Valdés sí, está bonito tiene así un poco de pinta de los años maravillosos ya porque está ambientada y tal y porque es una comedia romántica no, yo quiero hacer eso ahí tienes un montón de masas ya, uno, dos, tres ya ahí tienes un montón de masas hijita uno, dos, tres listo la reacción de la gente ha estado bien bonita eso es verdad se ríen mucho este, mi personaje casi un Muppet creo es una chica que está estudiando recién psicología en la católica y por la época está con todo este rollo feminista hay gente que está ahí está grabando sí, si quieren que vaya a darles un beso están entrando que estás acá y van a venir por mí muy pronto así es sigo dándole vuelta a esto no, 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 no ahí está muy bien ya me fané rock'n'roll 68 sí, que no se la pueden perder en tu cine ¿en tu cine? en tu cine en tu cine en el que gaste menos plata para ir ahí anda he venido a Hanzo que engloba una fusión entre la cocina japonesa y la peruana mi amigo Fernando Asato y Tamae del restaurante nos va a enseñar qué maravillas podemos encontrar Fernando ¿cómo estás? ¿qué tal? bienvenido gracias por recibirnos no, de nada hermano, es un placer es un restaurante de comida japonesa que ya tiene varios años y varios locales sí, tenemos un local en Surco y ese de Conquistadores ya lo tenemos hace 3 años esta vez quisimos probar algo diferente salir de los ya conocidos makis de la comida japonesa vamos para la cocina, para la barra claro perfecto, listo, vamos básicamente es sashimi pero transformado porque esto de acá se llama shirashi sushi se llama que básicamente es el arroz de sushi y encima sashimi hay arroz abajo de esto interesante este plato consiste principalmente en mariscos o pescados crudos y lo importante es que todos los ingredientes sean muy frescos un poquito de shoyu el shoyu es el silla o la salsa de soya no, al contrario, es un poquito más suave voy a sacar esto un rollito para poder y ahí ves el arroz ya o sea, coges un pedacito a ver y vas ahí escarbando el arroz pón en la boca y coges un poquito de arroz para acompañarnos de arroz y nabo el nabo te ayuda bastante a plantar el pulpo siempre van los mismos productos o son los productos frescos que tengas es el producto fresco que tengas del día oye, esta espectacular jugar con el bocado del producto de mar un poquito de arroz y jugar a sacar el arroz que tenemos acá que has sacado ya bueno, esto es un tiradito que tengo para uno de mis compañeros tiene atún si, la base la salsa tiene salsa de soya con mirin que es el vinagre del arroz no y encima bueno, le he puesto kion tiene cebollita china pimiento y encima le he tirado aceite de jonjolí caliente es un aceite de jonjolí picante lo bueno es que el kion en este plato te ayuda a esa sensación de picor ¿no? me sientes como le ha realzado también sabor el aceite caliente ¿no? que lo ha quemado un poquito la textura y el saborcito ¿no? y se siente el aceite caliente pero bien más allá del picor este cosquilleo del kion que como yo estoy hablando realmente se siente el picante del aceite muy bueno ¿no? espectacular gracias delicioso